Lo pedí y fue cuando me fui con el secretario, ya no me enteré si entró más gente o no, pero es cuando yo me di cuenta que se estaba saliendo del control eso, cuando pedí que ya no entrara más público. Otro tema nada más, el otro tema que le comentaba, sigue el tema de la UB, incluso la rectora ayer fue a entregar sus cuentas ante el Congreso Federal y ahí plantea esto del contralor interno, que ya no quisiera que se pusiera un contralor de una forma externa en la universidad y aquí también está pendiente lo que es su ley. ¿Va un avance o ve que todavía vaya para largo este asunto? Yo creo que estamos trabajando para sacar lo más pronto posible, no es la idea de que se alargue. La ley y la UB necesitan su ley orgánica. Lo del contralor es un tema muy polémico que estamos analizando y que nos estamos trabajando precisamente porque requiere muchos cambios constitucionales. No siempre se puede decir, no, el contralor ya no lo va a nombrar la UB, lo va a nombrar el gobierno o viceversa. No, no, requiere cambios constitucionales profundos para hacer eso y precisamente es lo que nos mantiene ocupados. Ese es el tema, uno de los temas fríspidos, digamos, porque la rectora se opone a que sea alguien más, ¿no? Alguien más el que se encargue. Ella está siendo defensa de la autonomía universitaria, está en el papel que le toca como rectora y nosotros en el papel que nos toca como legisladores ver que se defiendan realmente los intereses del pueblo, que es quien paga la universidad. Claro, y son presupuestos muy altos, ¿no? Exacto, entonces tenemos que conciliar ambos intereses y yo estoy por esa idea, ¿no? Por eso precisamente eso es uno de los temas, como decíamos, que nos mantiene todavía un poco atorados. Usted como presidente de la comisión, ¿cree conveniente que sea un contralor externo o designado por un ente externo el que se encargue de revisar? Como usted dice, ¿no? Al final de cuentas son recursos estatales y federales que pues están ahí. Pues solamente creo que hay que encontrar un punto medio. Un punto medio porque también estoy convencido de que debe haber autonomía en la universidad pero con una rendición de cuentas claras. Yo creo que tenemos que llegar a un punto en que ambas cuestiones estén satisfechas. ¿Cómo sería ese punto medio ahí? No, quisiera adelantar porque creo que va a generar polémica y de hecho no hay un consenso todavía en la comisión de cómo podría ser ese punto medio. Pero no vamos a cargarnos de un lado para otro. Creemos que tiene que haber un consenso entre ambas partes. Por eso mantenemos comunicación con la UB. Y para tratar este asunto no estamos decidiendo ni atirar realmente las cosas. El gobierno, la UB y la Cámara que estamos consultándonos para ver cómo podemos ir sacando esto. Gracias por ver el video.